...por favor en este minuto Eres mi vida, me adoro, eres sensacional En tu ruido, eres sensacional, eres sensacional De verdadero amor A ver, quiero pedirte, que no te cambies Me gustas y tu forma de ser Me gustas, tu beso, te aprecio Me gustas y tu sources Por favor, puedes ayudar haciendo que no te voy Con este amor, todos los dos Por eso cuando te llamas, que no hay nada en el mundo igual Siempre seremos la pareja ideal La pareja ideal Antes de conocerte, todo era triste No sé cómo pude estar en ti Y yo, no imaginaba Esto que me imploreció y ahora me está feliz A ver, quiero pedirte Que nunca cambies Me gusta así tu forma de ser Nunca, nunca lo mientes Me estás sintiendo por ti Y las cosas de la vida contigo se viven mejor Todo es amor si somos juntos los dos Por eso cuando te llamas, que no hay nada en el mundo igual Siempre seremos la pareja ideal Y las cosas de la vida contigo se viven mejor Todo es amor si estamos juntos los dos Y las cosas de la vida contigo se viven mejor Y las cosas de la vida contigo se viven mejor Y las cosas de la vida contigo se viven mejor